Buenas tardes, buenas noches, ahí donde te encuentres, ¿Cómo estás? Aquí tu amiga Nieves Martínez, transmitiendo desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten aquí a las carreras? Llegando unos minutitos tarde, pero ya estando aquí con ustedes, con muchas novedades y muchas cosas. ¿Cómo se van sintiendo? ¿Cómo se escucha? Háganme saber cómo se escucha, porfa. Y desde donde te vas conectando también, házmelo saber, me encantará saber, siempre me gusta saber desde dónde se conectan. Y este, hola, estamos transmitiendo por el canal de Instagram y por mi canal de Facebook, que me encuentras como Nieves, la paz interior, ¿Eh? Bienvenida a esta página. Gracias, Elizabeth. Mil, mil gracias, hermosa. Súper, Alba. Gracias, gracias. Gracias a todos los que se van conectando. Gracias por ser y estar. Saludos, Sandra, hasta Argentina. Saludos, hasta Cuernavaca, Morelos, Gloria, Patricia, hasta Colombia, Cali, ¿Eh? Un fuerte abrazo de mi corazón al suyo. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les va? Patricia, hasta Chile, un abrazo, me encanta, me encanta esta comunidad tan versátil. Bueno, si aún no te has unido a cualquiera de mis plataformas, ya sea por Facebook o por Instagram, que me encuentras como Nieves Martínez, Nieves, la paz interior. También puedes sumarte al grupo El Secreto Mejor Guardado de Facebook, eh, al grupo de Telegram, Nieves Paz Interior, a la comunidad de, de Telegram, este, me encuentras como Nieves Paz Interior, y el grupo y la, la suscripción para seguirme en, en, en Getr, este, la plataforma Getr nueva, eh, también estoy como Nieves Paz Interior, eh, en el, en YouTube me encuentras como Nieves Martínez, y ahí tienes muchísima información, muchísimo material, este, conferencias, este, eh, cursos, eh, meditaciones, absolutamente todo, y por supuesto, no te puedes perder, ingresar a mi plataforma, a mi página web, nievesmartínez.com.mx, suscribirte, y estar al tanto de todos los informes que hay, los cursos, eh, disponibles para ti, el de autosanación cuántica, el de cocreación, el de conexión con el Dios Superior, eh, el de renacer con los principios cósmicos, las leyes universales, eh, tienes muchísimo material, y además tienes en el blog muchísima información, canalizaciones de bienestar, de, de todo tipo, entonces tienes muchos recursos disponibles, y muchos de ellos gratuitos, para ti, en estos momentos, para aprovechar este momento, porque este momento, estamos a todo lo que da, dando un cambio, en este salto cuántico, verdaderamente súper poderoso, eh, con una energía que ya, eh, yo les dije en el video de primeros de septiembre, que les hice un video especial, que venían fuertes cambios, y revelaciones que ya van a ser reveladas, mostradas, y develadas, a todo lo que da, a la humanidad, y bueno, pues ya llegaron los tiempos, eh, eh, caen ciertas situaciones, y entonces, el cambio, y el salto, está listo, está dada la situación, eh, mañana es portal, nueve, 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 mañana, del portal, nueve, nueve, y de la luna llena, este, que tenemos el 10, les hablé largamente en el video, no me voy a extender por ahí, lo que sí les voy a decir, energéticamente, es cómo estamos en estos momentos, porque estamos en un momento, donde la, eh, energía ingresando, estamos en un momento de blackout, estamos fuera de tiempo, donde la resonancia de Schumann, eh, llevamos bastantes horas, más de 70 horas, eh, donde, tanto los aparatos, como la resonancia de Schumann, no, no registra, entonces, estamos experimentando, una energía vibracional, arriba de 85 Hz, cómo has sentido los síntomas, seguramente has tenido, este, pitidos, dolores de cabeza, náuseas, mareos, este, eh, eh, de pronto, como, como que fluye la nariz, eh, entonces, eh, sí, ahora viene lo mejor, Patricia, ahora viene lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor está por venir, por fin, eh, entonces, realmente, eh, todos estos, eh, tormentas solares, la, la magnetosfera terrestre está sumamente inestable, las eyecciones plasmáticas solares, hemos tenido más de 150 eyecciones plasmáticas en los últimos días, estamos muy cansados, estamos muy agotados, estamos muy adoloridos, todo el sistema óseo digestivo, el sistema nervioso central, eh, realmente, eh, estamos trabajando, eh, tiempo, como es, como que si estuviéramos en tiempos extras, entonces, la, la velocidad del viento solar, estado en cien, en más de 500 kilómetros por segundo, realmente es una energía vertiginosa, que bueno, si bien ya, como que nos vamos acoplando, no es fácil para los cuerpos digerir toda esta intensa energía, y bueno, eh, a la vez, eh, yo les hablé de que venían momentos de revelaciones, momentos de cambios importantes, porque al abrirse este portal que, que se abre y que ya está abierto, lógicamente, que es el del 999, eh, da lugar a finales, yo les hablaba, se culminan ciclos, se cierran puertas, hay que cerrar cosas que ya no están en armonía, y no solo es a nivel personal, es a nivel del colectivo y es a nivel del planeta, donde todas las entidades que tienen que ver con la oscuridad, se tienen que ir del planeta, entonces se produce un momento, donde este, eh, se genera el momento, gran momento de la rendición, eh, donde ya terminamos un ciclo y un periodo por completo cósmico, eh, quiero que lo entiendan bien, porque hay muchas cosas que no puedo decir, eh, en estas dos plataformas con nombre y apellidos, pero yo sé que tú, ser consciente que está escuchándome en estos momentos, está entendiendo perfectamente que los eventos sucedidos el día de hoy, que todo el mundo ya sabe, generan un cambio que es justamente este punto cero, este punto de inflexión, donde es un antes y un después. Entonces, ahora vienen los eventos en cadena, y entonces vamos a experimentar parte de este gran salto cuántico, de este gran cambio, eh, que representa en todas las líneas de tiempo la nueva realidad de todo lo que se viene. Bueno, hablando un poquito y concluyendo de los síntomas, esto se va a poner más heavy el fin de semana, entonces, llévensela tranquilas, mis amores, es un momento de ingresar en ti, de saber qué tienes que trabajar, qué tienes que limpiar, qué memorias, si es el momento donde te brincan muchas cosas, busca ayuda, busca una terapia, este, busca sanar, no te quedes ya con nada, ya no es momento de estar, este, este, guardando este, este tipo de energías tóxicas dentro de ti, porque te llevarán a enfermar, entonces, es un momento donde hay muchos síntomas físicos, mucho dolor de cabeza, cansancio, mareo, tos, este, mucho estornudo, mucha orina, mucha revoltura de estómago, todo, inflamación del estómago, verdaderamente parece una como, como que estés embarazada constantemente y sientes inflamación también de las articulaciones, inflamación, este, muscular, está habiendo todo una, un recableado energético y está afectando muscularmente a todo el cuerpo, de la cabeza a los pies, hay sensación de, de atemporalidad, de, de irrealidad, de, de pérdida, del, de que se te olvidan hasta las palabras, este, con momentos muy extraños, muy confusos, entonces, esto es parte de, de entender el momento del ciclo en el que estamos, estará, esta energía muy latente hasta el día, eh, trece, catorce, en que irá de su vida todo este fin de semana, o sea, nos espera unos días muy heavy, ¿qué es lo mejor en estos momentos, lo más recomendable? Eh, entrar en ti, ingresar en tu interior, darte cuenta, eh, qué tanto te estás amando, valorando y respetando, y si estás dentro del entorno, eh, adecuado para llevar este amor por ti primero, eh, darte tiempos para hacer introspección, para hacer sanación, para liberar todo lo que ya no necesitas, eh, eh, para poner tu casa en orden, para poner, eh, eh, para romper con todo lo que ya no está frecuencialmente en tu corazón, este, realiza tu gran lista y rompe esta energía el sábado, libera todo lo que, eh, ya no corresponde para este ciclo, todo lo que ya no deseas, y es momento de soltar y liberar para este viaje, eh, hay una caída absolutamente, eh, y una rendición de entidades ya de baja vibración, entidades del estado profundo, entidades del cabal, y empezará a haber detenciones, y empezará a haber mayores revelaciones, y verdades que eh, eh, empezarán a ser mostradas, eh, también, eh, les quiero comentar, que en estos momentos, eh, la sugerencia también que les quiero hacer, es que, eh, guarden en casa, este, algún dinero en efectivo, este, tengan víveres en casa para cualquier circunstancia, estén precavidos, eh, no asustados, pero sí, este, te tomen sus debidas precauciones para vivir este momento y lo que se pueda venir de forma tranquila, relajada, recuerda que tú eres un pilar de luz, un trabajador de luz, y por lo tanto, tu labor en estos momentos es llevar la luz y extender la luz a todo tu entorno de la mejor manera. Entonces, estamos en un proceso de depuración, y todo lo que no esté en la alta resonancia de la frecuencia vibracional de la luz, pues todo tiene que dejar este planeta. Entonces, muchas almas se van, muchas partidas, muchos seres, y muchas entidades también serán detenidas, y muchas entidades partirán, como por arte de magia, eh, de pronto, este, se enfermarán, de enfermedades conocidas o desconocidas, y habrá que dejar ir, porque todo lo que es oscuridad en estos momentos planetarios, y más en este momento que estamos en el blackout, estamos en el tiempo otra vez atemporal, con altas frecuencias de 85 hertz, estamos viviendo un momento distinto, es un salto cuántico, es un cambio evolutivo, y este salto, y este cambio evolutivo, realmente, trabaja a favor de la luz. Entonces, el cambio cuántico como tal, lo que nos habla, y aquí es donde voy a profundizar un poquito para entrar, este, nos habla de las nuevas realidades de la Tierra, las nuevas realidades planetarias, de quinta y séptima dimensión, que verdaderamente generan líneas de tiempo más elevadas, que están en las altas frecuencias del amor, en las altas frecuencias de la luz, eh, entonces, sustituyen a todo el viejo programa, a todas las viejas programaciones, las que hay en tu interior, y las que están en el colectivo y en el planeta. Entonces, este es un momento donde representa ya el punto de inflexión total, el antes, eh, todo lo que estaba antes, se tiene que depurar, se tiene que ir, son los viejos programas, o sea, ya no puedes seguir usando este hardware, este, por mucho tiempo más, este, este, este software por mucho tiempo más, porque ya es incompatible con todo lo que está ingresando, con las nuevas actualizaciones, entonces, lógicamente, tu cuerpo va a chocar si tú quieres seguir usando los viejos programas con los nuevos datos que están ingresando en el planeta, que además no se están actualizando dentro de ti. Entonces, este es un momento de permitirse, eh, vibrar en los nuevos sistemas que se están incorporando, en los nuevos programas, y, lógicamente, se vuelve muy importante este, este nuevo componente, estos nuevos componentes, estos nuevos datos, estos nuevos, estas nuevas programaciones, porque estos nuevos sistemas de la Tierra reemplazan todo lo antiguo. Entonces, lógicamente, ¿por qué estamos teniendo tantos síntomas? Porque los viejos programas que están en tu ADN están saliendo de tu ser, eh, y, lógicamente, por eso los estamos sintiendo de manera especial en estos momentos. Entonces, recuerda que estamos haciendo todo un proceso de transmutación verdaderamente importante, eh, y, eh, el gran salto consiste justamente en que la conciencia, eh, hay un factor genético que se está implantando y liberando, implementando, para que, lógicamente, eh, demos el salto evolutivo. Recuerda que, eh, nosotros traemos un programa donde los ingenieros genéticos de Sirio implantaron dentro de la creación humana las, eh, células correspondientes para que, en este momento, la humanidad experimentara el gran cambio genético y pasara y elevara a un nivel de conciencia evolutivo, activara las células y reaccionara reconectándose a través de este cableado, a través de la conciencia más elevada. Y esto es como, como ponernos en una cápsula del tiempo que se activaría y se revelaría en cierto momento. Entonces, en estos momentos, gracias a todos los que están compartiendo este video para llevar esta información, en estos momentos, el código genético celular, eh, que fue diseñado en su momento, está listo para activarse, eh, a todo lo que da y poder recibir todas estas nuevas configuraciones en este salto cuántico y poder, eh, realmente volver al ser humano más consciente. Y de esta manera, poco a poco, cada uno de nosotros, este, ir alcanzando las vibraciones, la frecuencia vibracional y el gradiente energético que necesitas para que tus células vayan limpiando todas las capas que están, este, limitando tu propio proceso evolutivo, ¿no? Entonces, eso te va a permitir conectarte con la esencia divina que ya eres y volverte cósmicamente consciente, siendo parte del plan cósmico que realmente, eh, formas parte y traes esa pieza que tanto te he insistido, que traes una pieza, eh, coyuntural que es la tuya, eh, no es la mía y que cada uno de nosotros tiene que poner esta luz. Entonces, ¿desde dónde vas a poner esa luz? Desde la pura presencia, desde la conciencia. Y este es un momento donde vienen cambios muy rápidos, inesperados, sorpresivos, que mueven las cosas a una velocidad, eh, impresionante. Y es muy importante desde dónde estás accionando o reaccionando. Y aquí voy a hacer gran hincapié porque este cambio y este salto cuántico se tiene que hacer a través de la pura presencia, de la pura conciencia. Ahí es donde conectas con tu, con tu divino sagrado dentro de nosotros mismos y con tu yo soy y todo tu mundo se abre, eh, se abre liderando el ego y accediendo a un nivel de conciencia más alto con un gradiente energético más elevado. ¿Pero qué es importante? ¿Acelerarse? ¿Será importante la aceleración? Al contrario, es un momento de bajar la velocidad, de hecho va a haber muchos planetas en retrogradación, empezando por Mercurio, que empieza ya, este, el día de mañana, este, y nos va a poner a revisarnos, a revisar todo despacio. Y junto con, hay algunas alineaciones muy bonitas, muy lindas, pero va a haber mucho planeta retrogradación que nos pone a revisar, a reconfigurar, a repasar, qué sí, qué no. Y solo lo puedes hacer, este salto evolutivo, tomando conciencia, qué me sirve, qué no me sirve, qué quiero en este viaje, qué no quiero, qué es adecuado para mí y para el resto de los que me rodean, este, en las decisiones que tengo que tomar. Entonces es muy importante disminuir la velocidad, entrar en un proceso de autoobservación de este parloteo interno que tengo a la loca de la casa con todos los pensamientos, a todo lo que da. ¿Qué me digo? ¿Qué no me digo? ¿Qué tipo de pensamientos recurrentemente tengo? Las, la situación que se puede vivir en el afuera, en el colectivo, puede estarme moviendo y cimbrando mucho. Entonces es momento de que tú te des cuenta qué cosas te están afectando si entras en juicios, si entras en críticas, porque es importantísimo mantenerte en tu centro, en tu punto de equilibrio para dar tiempo a que todo lo que tenga que caer, caiga, pero que tú te mantengas en tu centro, en tu balance, en tu punto neutro, sin tomar posiciones, ni es bueno ni es malo, simplemente es. Llevamos hablando ya mucho tiempo de que el momento del cambio de era, del momento del salto cuántico, el momento del flash solar, en el momento se va a acelerar y se va a dar en cualquier momento. Bueno, pues estamos a punto de que todo esto ya suceda. Entonces, ¿qué se requiere de ti? Centro, equilibrio, balance, armonía, neutralidad, bajar la velocidad, mantenerte tranquilo, elevar tu vibración con pensamientos de alta conciencia, pensamientos de alto nivel, ahí es donde va a entrar todo tu fuerza para dar este salto cuántico desde el nivel conciencial más elevado y siendo asistido por tu yo superior, por la voz de tu alma y verdaderamente entrar en la sintonía con tu cuerpo sutil, escuchándote desde el corazón, escuchando tu ser, entrando en esa música interna, porque ahora tu cuerpo causal, tu cuerpo energético, tu cuerpo espiritual, te va a hablar, te va a guiar, va a estar mandándote señales de qué hacer, aunque haya mucho caos, tú vas a saber qué hacer, toda la información ya está en tu ADN, está siendo activada y en el momento adecuado sabrás qué hacer, sabrás qué hacer, bella alma, ni te asustes, todo lo contrario, mantente en paz, en armonía y en equilibrio, es un momento de estar en mucha relajación, se requiere que estés absolutamente en esta intensidad, ¿por qué? porque sólo desde el silencio divino, desde esta paz interna, es que podrás escuchar la voz de tu alma y la voz de tu corazón y a tus guías marcándote el paso de hacia dónde dirigir, te permitirás de esa manera sintonizar completamente con la fuente, con la esencia, con tu conciencia y empezarás a recibir los mensajes y de manera telepática, empezarás a recibir muchísimos mensajes para sintonizar con tu propia energía, con tu preciosa alma, podrás observar con claridad la realidad cuántica holográfica que se despliegue ante ti en cualquier momento, entonces estarás liberado para verdaderamente estar alerta, sólo desde la presencia total, desde la conciencia de que representa vivir este momento en conciencia, entonces toda nuestra energía hay que traerla a este punto cero, a este punto neutro, a este punto neutral, y no estar, y más bien darte cuenta cuánto tiempo te la pasas oscilando de acá para allá, en pensamientos negativos, trata de llevar todo, bendecir todo, dar gracias por todo, ponerle luz a todas las situaciones y mantenerte en estado neutral, no juzgues, no critiques, no tomes posiciones, baja la velocidad, cambia tu enfoque completamente, de lo externo a lo interno, y entra en lo profundo, sagrado de tu corazón, y ahí es donde vas a encontrar la capacidad de conexión, honrándote, escuchándote, conectando con tu ser, y empezando a funcionar desde ese lugar, si te has fijado en los últimos tiempos, todo lo que piensas, se materializa a una velocidad vertiginosa, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? ¿O no te ha pasado? Porque a mí, me pasa todo el tiempo, todo lo que pienso, pum, 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 rápido, se materializa, está bajando muchísima información, si estás en alta frecuencia, todos los caminos se abren, todo se acomoda de manera perfecta, ¿eh? Pero hay mucha gente que está ingresando en un caos interno, entonces, sé un pilar de luz, y llévales la luz que tú quieres ver en el mundo, muéstrales ese camino, muéstrales todo lo que pueden encontrar en este nuevo camino, y en este nivel de conciencia. Entonces, sintonizar en estos momentos es justamente anclarte con la Wi-Fi del universo, sintonízate con esa señal, sintonízate con la fuente, con el todo, con Nevadón, con todos los guías y maestros, con toda la luz, ¿eh? Significa afinar, afina tu instrumento, afina tu conexión, que no esté sonando medio fea, que no tenga un sonido distorsionado, este, no, alíneate, ¿eh? Cuanto más alta sea tu frecuencia vibracional en este salto, realmente, tu aspecto, tu cuerpo, tus cuerpos sutiles, empezarán a estar en más alta frecuencia, en más alta sintonía, y empezarás a liberar todos los sistemas de creencias, todos los viejos softwares, todos los archivos temporales que traes, y todo lo que te conecte con el temor, ponlo, transmútalo, a través del yo soy, a través de la llama violeta, a través del hoponopono, trabaja mucho la meditación, anclate a tierra, este es un momento donde trabajar y darse cuenta qué es lo que más tiempo estoy teniendo en mi pensamiento, qué estoy generando, ¿por qué? Porque necesitamos entrar en la conciencia de unidad, ¿eh? En la conciencia de que somos todos uno, de que realmente estamos unidos y en un nivel del alma para estar llevando a la humanidad al siguiente nivel evolutivo que estamos dando. Entonces, todos los aspectos humanos, como tienen que ser como el ego y la mente, no respetan tanto la parte de la energía y la conciencia, porque están queriendo analizarlo todo y resolverlo todo con la estrategia del programa mente que tenemos y este es un momento donde necesitamos acallar la mente y la mente hay que bajarla al corazón, todo tiene que ser filtrado desde el corazón y es muy importante que tú empieces a darte cuenta no como piensa, no lo que piensas, sino lo que estás sintiendo, que empieces a ver desde tu corazón qué resuena dentro, qué está resonando y sintiendo tu corazón cuando escucha una información, cuando escucha otra, cuando escucha una persona, cuando escucha a alguien hablar, cuando escucha al noticiero, cuando escucha a todas las entidades y los youtubers y todas partes, es un momento de que escuches desde el corazón, es tu corazón el que tiene que empezar a filtrar lo que sí le resuena y lo que no le resuena, no importa que lo diga Juan de las pitas, lo importante es lo que tú sientes, la libertad comienza con esa verdad tuya, tuya, bella alma, la tuya, que es la que te hace libre, porque esa es la que vas a defender, esa es la con la que vas a sintonizar y cuando yo defiendo mi verdad, no hay quien me pare, es mi verdad, es lo que yo creo, es lo que yo siento y eso está grabado en mi ADN, eso me hace vibrar, eso me pone las pilas, eso realmente me hace defender quién soy, dónde estoy, qué hago aquí, para qué estoy aquí y ahí es donde entra el estar sintonizado contigo mismo y con la fuente universal, esa es verdaderamente la magia de este salto cuántico para realmente estar conectado todo el tiempo, darte cuenta y filtrar todo desde ahí, porque la energía debe sentirse, debe sintonizarse y debe observarse, es una observación con una visión como ya te he comentado cuántica, que puede ver todos los campos y todas las potencialidades y todo lo que se está gestando, donde las realidades se leen a través de un campo de conciencia, a través del sentimiento, a través de lo que escuchas, de la visión, pero empieza a ver con los ojos del corazón y empieza a darte cuenta que todo vibracionalmente somos uno y que a través de los datos que están siendo codificados en la luz son básicamente quienes lo traduces nuestra alma, ¿eh? Nuestra alma es la que puede leer esos datos en forma precisa y entonces como como si fueran este burbujitas de estos plásticos empiezan a activarse todo tu ADN y empiezan a recordar el quién soy, qué hago aquí, para qué estoy aquí, cuál es la pieza que yo traigo para aportar en estos momentos, entonces el campo este que empieza a leer el alma debe ser desde la presencia, desde tu esencia divina, conciencia completa, siendo totalmente sintonizado en presencia, en conciencia y conectando con tu propia esencia divina, entonces se requiere que todos tengamos nuestros sentidos divinos en todo lo que estamos haciendo, es el momento donde entramos en el quantum, en el campo cuántico, y que es todo lo opuesto a al estado lineal en el que venimos de pasado, presente y futuro, o sea, entramos en este campo cuántico, entramos en esta energía cuántica, entramos en esta energía cuántica y tachiónica que va y se mueve a una velocidad de la luz verdaderamente grandiosa y maravillosa, ¿no? entonces, ¿qué es lo que vas a empezar a notar? Pues, ¿qué tan profundamente estés tú conectado va a dictar o va a marcar en un momento dado qué tan profundas sean las propias vivencias y experiencias que estés sintiendo y viviendo y experienciando en este nuevo ciclo? No todo el mundo lo va a percibir igual, ¿eh? Porque ya hemos dicho que este proceso de ascensión y evolución pues no es para todos porque no todos están comprometidos en ello, entonces, tenemos que respetar los procesos de cada quien y no tratar de convencer a nadie, o sea, el que se acerque, bienvenido, aquí está la luz y aquí estoy lista para ayudar en este proceso. Algunas personas van a sentir este cambio verdaderamente como que se les enloquece su vida. Entonces, yo hasta ahora he hablado de las recomendaciones pero también quiero hablarte de que en este momento donde vamos a entrar en un montón de revelaciones de cosas que van a ser mostradas que te van a quitar como un gran velo y vas a ver y vas a ver oh my god y vas a decir dios mío este ¿qué es esto? muchas personas se les va a caer su mundo se les va a poner de cabeza y entonces van a experimentar caos este tristezas corajes enojos rabias mentiras que que no se imaginaban así como grandes secretos familiares están también saliendo a la luz y siendo develados ¿para qué? para ser liberados sanados perdonados transmutados y llevados a la perfección en sanación y amor entonces muchas personas como van a tener que perder el control porque se les va a escapar el control de las situaciones pues lógicamente esto se va a ver reflejado en un caos interno y lógicamente ahí estarás tu bella alma para ayudar a tus hermanos en la luz y para darte cuenta de que estás ahí para ser ese pilar de luz y de conciencia entonces el aspecto del ego es que mira hacia afuera y empieza a decir todos están mal pero no se trata de dictar si alguien está mal o bien se trata de no emitir juicios y no caer en el juego redundante de la separación y de la dualidad yo estoy bien y aquellos están todos mal o sea esto es lo que me separa de mis hermanos es lo que me separa de todo lo que me rodea ¿por qué? porque tengo que pasar de la dualidad a la unidad y solo desde mi centro desde la neutralidad es que puedo llevar estas dos polaridades al centro corazón llevarlo a la unidad y elevarlo al nivel conciencial con el gradiente energético que se requiere para que se pueda observar la situación desde otros planos desde otro nivel de conciencia entonces realmente necesito darme cuenta que es lo que aún todavía me está moviendo porque vienen grandes cambios entonces hay que sentir también un gran respeto por las energías de todos los que nos rodean en estos momentos porque habrá frecuencias y energías inmensas frecuencias cósmicas actualizaciones del ADN todo se va a mover muy rápido y se reescribirá completamente que tú de pronto voltearás y dirás y yo pensaba así ay de veras menos mal que cambie porque ni yo me aguantaría este pensando así bueno el nuevo ser humano que está resurgiendo es el nuevo ser humano multidimensional el nuevo ser humano este galáctico y este ser humano es completamente diferente ¿por qué? porque trae una actualización verdaderamente super poderosa que se está activando en todos y cada uno de nosotros sean conscientes o no entonces van a recibir y van a cambiar completamente la forma en que se tratan a ustedes mismos que tanto se respetan que tanto te valoras que tanto te das amor te has convertido en tu prioridad o sigues renegando de ti misma y este postergándote ¿eh? entonces es un momento de darte cuenta si todavía hay aspectos de ti ¿eh? a un nivel sagrado más profundo que necesites darte cuenta los velos de la ilusión o de las ilusiones que has tenido del deber ser o el deber comportarse o de lo que es este el estado o la ciudad donde vives o la forma en que te relacionas esos velos van a desaparecer y realmente te vas a dar cuenta que ese camino viejo ya no es para ti ¿eh? vas a darte cuenta que esta nueva energía que está penetrando en todos tus cuerpos realmente te lleva a ser y a convertirte en el co-creador que eres eres un fractal de la fuente por lo tanto eres co-creador de tu realidad ¿eh? si estás hecho a imagen y semejanza de la fuente que creó todo este universo pues realmente tú no puedes ser menos que eso eres un gran co-creador y todo el tiempo estás co-creando en donde pones tu atención intención energía pensamiento crece y acontece entonces tendrás que empezar a reconocerte como el ser divino que eres porque las nuevas realidades de la tierra las nuevas líneas de tiempo ya están ahí ahora están disponibles para toda la humanidad y para todos nosotros y es momento de manifestar la nueva visión y la nueva versión de lo que yo quiero vivir de lo que yo quiero experimentar para mí y para toda la humanidad entonces me tengo que hacer cargo y responsable de lo que quiero que se experimente vamos a empezar a comprender cómo vivimos todos y cómo podemos vivir de manera distinta a lo que hasta ahora hemos estado viviendo cómo cada uno de nosotros tiene roles misiones propósitos importantes en este juego cada uno de nosotros como somos todos y como todas las piezas juntándolas es lo que da lugar a que realmente se haga ese gran cambio se genere esa nueva red de fuentes divinas de esa nueva infraestructura de fuentes divinas co-creadoras que van a dar lugar a los nuevos sistemas a los nuevos programas para la tierra a las nuevas formas de vidas a nivel social político económico porque todos estos cuatro jinetes religión caen y ciencia caen todos estos jinetes estos este momento apocalíptico ya llegó caen todos estos viejos programas y lo nuevo está dando a luz entonces lógicamente vienen cambios a nivel financiero a nivel este social político económico religioso este de forma importante entonces ¿qué vas a co-crear? conviértete en el autor como he dicho tantas veces eres una autoridad y conviértete en el autor de lo que sí quieres en esta nueva tierra en este nuevo planeta todo el mundo se la pasa quejándose de todo lo que no quiere pero que estás co-creando que estás dando a luz que estás gestando no puedes gestar este cambios si estás generando o pensando que esto que está aquí va a dar lugar al cambio porque eso está podrido está obsoleto no sirve y no funciona para la humanidad ya lo ha demostrado entonces se está desmantelando y todo esto es parte de los cambios que vamos a ver en los próximos días semanas y meses y de aquí a fin de año nos esperan grandes cambios ¿eh? así que estás avisado porque ya de todo esto hemos hablado largamente y ahorita estoy profundizando mucho más y te estoy diciendo el momento ha llegado ¿eh? el cambio está aquí ya no hay un para atrás es todo para adelante ¿eh? estás listo para hacerte cargo y responsabilizarte de tu propia existencia ¿eh? y no se lo digo de tu vida estoy hablando de tu existencia que esa es eterna esa está más allá de la muerte tu alma es eterna esa es esa existencia eterna esa perdura en el tiempo entonces no estoy hablando solo de lo que estás gestando en estos momentos para vivir en este plano físico en esta densidad sino realmente para hacerte cargo y asumir la responsabilidad de tu existencia ¿eh? entonces es un momento eh donde tienes que hacerte cargo de ti donde tienes que conectar contigo mismo y conectar con esa inspiración divina en esa inspiración ¿eh? se trata justamente de vivir en espíritu de vivir inspirados eso es eh lo que significa vivir inspirado es vivir en la inspiración divina en conexión con quien yo soy en verdad no con quien yo creo que soy sino con la fuente universal fluyendo adentro a través y alrededor de mí y entonces todos los caminos y toda la luz se expande y todo se abre porque también si yo lo soy tú lo eres y si yo puedo ver el ser divino que tú eres ese ser divino es donde yo me comunico con tu más elevada presencia y donde me conecto contigo y realmente me conecto con cada uno de mis hermanos ¿eh? entonces lógicamente desde el nivel conciencial más elevado doy el salto cuántico para realmente ver la cara ¿eh? y ver la divinidad que se me está poniendo enfrente entonces toda la nueva existencia todo el nuevo nacimiento que se va a emerger todo el nuevo despertar que va emergiendo ¿eh? realmente da lugar a un a un nuevo árbol a una nueva luz a una nueva visión de seres que se ven a sí mismos con esta nueva energía con estas nuevas frecuencias iluminados cual árbol de navidad ya así realmente esta luz divina es la que vas a empezar a sentir dentro de ti de forma muy poderosa realizando cambios gradualmente y a una aceleración importante por eso es importante que le bajes la velocidad por eso es importante que descanses por eso es importante que te des cuenta de qué es lo que necesitas aún trabajar perdonar y liberar para dar lugar a esta gran transmutación y permitir que todas las actualizaciones se vayan llevando a cabo en tu interior para ser un reflejo potencial de co-creación de las mejores realidades y dar luz a tu propia luz a tus realidades multidimensionales y podrás así mostrar el camino a otros esto es algo que acordó tu alma y si tú estás escuchando esto en estos momentos bella alma no es casualidad no es casualidad porque la casualidad no existe es parte de este complejo y movimiento causal donde definitivamente no se mueve una hoja en este universo sin que haya un propósito más elevado entonces si tú estás escuchando esto es porque tienes mucha luz para aportar en estos momentos y para generar y co-crear las nuevas realidades multidimensionales las más elevadas y poder mostrar y ayudar y ser luz en este camino brillar con toda tu luz tan vibrante como eres permitir a todos y ayudar a elegir las nuevas realidades las que actúen para el mayor bien no solo el tuyo tienes que pensar en el bien mayor lo que sea para el bien mayor entonces cuando estés actuando para el bien mayor automáticamente te va a repercutir porque lo que das regresa a ti multiplicado corregido y aumentado en bendición entonces busca desde el ser que es lo que desea verdaderamente vivir presenciar gozar y experimentar tu alma desde tu ser porque primero cuando conectas con tu ser estás conectando con esa esencia divina y ya después viene el hacer y el tener entonces busca conectar desde tu corazón esa realidad que deseas experimentar eso que deseas experimentar necesita alinear todos tus cuerpos mantenerse realineado y mantenerse en centro y así será mucho más rápido y más fácil parte de este proceso que es fundamental también que percibas la aceptación de quien eres necesitas aceptar y amar lo que si eres necesitas darte cuenta y aceptar entender y atender tu propio proceso divino para aceptar esta experiencia completa en todo lo que has venido a vivir y a trabajar y a experienciar como alma acepta lo desconocido acepta también atreverte a dar el salto que el siguiente nivel evolutivo te está pidiendo entonces atreverte a experimentar no tengas ningún temor al contrario lo conocido ya lo conoces pues mismas acciones van a provocar mismos resultados entonces atrévete a dar este salto evolutivo y a tener nuevas experiencias porque los códigos activaciones que estamos teniendo te van a llevar a querer probar cosas nuevas a decirte ya basta del viejo yo ya estoy aburrida de ese viejo yo ya me aburren hacer pan con lo mismo y te va a llevar a probar cosas nuevas a atreverte entonces esto es parte de probar nuevas realidades nuevas formas nuevos trabajos nuevos emprendimientos nuevas relaciones nuevos conocidos nuevos lugares atreverte a experimentar la nueva tierra dimensional conciencia presencia aquí y ahora viviendo en cooperación viviendo en armonía observa todos tus juicios acepta quien eres y ama quien eres observa tus propios juicios y limitaciones que tanto traes creencias todavía que no te permiten dar pasos hacia adelante porque estás muerto de miedo entonces date cuenta cuántos patrones y nociones preconcebidas de las cosas traes contigo cuántas creencias cuántos equipajes traes contigo que además muchos no son tuyos son de tu transgeneracional con lo cual si se te aparece es para que lo sanes y lo liberes es momento de sanar y cuánticamente en estos momentos es muy fácil pero tienes que tomar la decisión por tu libre albedrío de buscar ayuda o terapia o un curso o una sanación cuántica o lo que sea para verdaderamente liberar todo esto que está en tu equipaje y que no te está permitiendo avanzar que todavía te permite te hace vivir con miles de mielos entonces lógicamente obsérvate date cuenta que es lo que todavía te está limitando en tu propio proceso cuáles son las creencias y patrones limitantes que no te permite dirán dar este salto evolutivo dar este salto cuántico este proceso es fácil cuando se aprende a sintonizar se liberan los viejos programas realmente quedas maravillosamente en paz en una energía en una vibración de alegría de armonía que es la energía del amor el amor es lo que significa esa existencia eterna sin muerte eso es lo que significa frente al programa temor muerte está el programa amor entonces hay que ponerle luz a todo este programa y poderlo liberar completamente de nuestro ADN para quedar totalmente con el espacio adecuado para activar todos los nuevos códigos cósmicos que no se ven pero los vas a empezar a sentir vas a empezar que bullen en tu interior pero que chocan unos con otros si no hay espacio entonces lógicamente se trata de vivir respirar y conectar a través de la conciencia del amor a través de tu propio aliento cada vez que inhalas el aliento divino a través de la respiración ingresa toda esta energía el oxígeno trae toda esta energía nueva limpiando depurando y conectándote con el amor cada vez que inhalas lo haces en forma automática sin embargo es el aliento divino entrando e ingresando en ti date cuenta de lo bendecida de lo grandiosa y grandioso que eres sintiendo todo esto entonces recordemos y agradezcamos como esa respiración esa inhalación trae los nuevos alientos y los nuevos códigos de vida que empieza a reemplazar todo lo que este portal te trae te va a traer códigos a través de los números de las formas de las geometrías de las plumas te va a traer señales códigos tu familia galáctica visiones los maestros información telepática la nueva tierra reemplaza ya la antigua ya no está la vieja energía en el planeta más que en tu mente y en tu corazón es momento ya que sueltes todos estos equipajes y te conectes cuánticamente con la nueva realidad con la nueva línea de tiempo que deseas co-crear para alinearte con el sol central de la galaxia con madre tierra y ser este pilar de luz y ser la luz que quieres ver en el mundo bien acepta y abraza a todos y a todos voy a parar aquí quizá tenga que hacer un segundo video porque es muy importante y tengo mucho más que comentarles acerca de este gran cambio cuántico y voy a tratar de dejarles esta información para otro momento pero vienen grandes cambios bellas almas es un momento muy muy importante para la humanidad entonces bendícelo agradecelo toma tus previsiones escucha este video comparte este video gracias a los que lo están compartiendo para que más personas puedan entender qué es lo que vamos a vivir y qué es lo que ya estamos viviendo te abrazo de corazón a corazón no sé si hay preguntas no sé si hay dudas ¿eh? porque se vienen momentos muy muy fuertes muy intensos bellas almas bien vive este salto cuántico este cambio cuántico desde el amor y una vez más toma todas tus precauciones de todo lo que he dicho para que realmente puedas vivir esta experiencia y esta vivencia de manera consciente y de manera amorosa nos amo les abrazo un fuerte abrazo de mi corazón al suyo son infinitamente amados y les bendigo a todos y cada uno de ustedes namaste bellas almas ¿eh?